Tú sabes que yo ya no quiero vivir más Tú sabes que ya no quiero vivir más En este infierno es horrendo Cuando no puedes amar La única persona con la que querías estar Y tenías que drogarte para no pensar Si algún día me muero deseo estar en paz No deseo mi muerte hasta el final Espero que sea verdad No quiero que nadie sufra por mi mar Me quedo mirando al cielo y quiero volar No quiero volver a hundirme de puto mal Si sube pa' ver a mi abuelo Lo dije antes y lo seguiré repitiendo Si no quieres verme más Aléjate de mí Porque así Estás haciendo sufrir Todas esas putas nos quieren joder Tú sabes que así nos vamos a acabar muy bien Sentados en el parque Bebiendo litros Haciendo y fumando Nuestros canutí Estáis diciendo cosas que en verdad No habéis vivido Solo queréis aparentar lo que nunca me he sido Si te das morado 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 Esto es verdad De ver y hasta allá Tenga un poquito un poco ya Un poco ya No habéis que no quiero ¡Mpiral promised! Lo dejado